Hola queridos alumnos del componente de operaciones turísticas, en este momento compartiremos una temática sumamente importante para el componente en relación a los sistemas turísticos. Los objetivos de esta clase online son inaugurar aprendizajes sobre los sistemas turísticos, comprender la interrelación e interdependencia de los elementos del sistema turístico y valorar el conocimiento del sistema turístico para comprender la dinámica del sector. ¿Qué es un sistema? Un sistema es una representación simplificada de la realidad, es una descomposición del mundo en estructuras lógicas que permiten la comprensión de un fenómeno. Un fenómeno como el turismo, un fenómeno que es social, global e intersectorial. ¿Global? Pues todos sabemos que el turismo es un fenómeno internacional, intersectorial porque existen diferentes sectores, desde el sector de alimentos y bebidas, al sector de la transportación y gobierno, en donde todos están interrelacionados. Martínez tiene una definición sumamente interesante al respecto. Él habla de un sistema turístico que integra de manera global y local elementos para procesos diversos que se nutren de inputs para ofrecer outputs turísticos. Si es que ponemos un ejemplo de un desplazamiento de un turista desde el país hasta los Estados Unidos, a lo largo de toda esta dinámica han existido muchos inputs para que esta persona logre su objetivo de llegar a este destino. Al momento en que el turista regresa, también existen diversos inputs y outputs que cumplen la función del sistema turístico. ¿Cuáles son las características del sistema turístico? Por una parte, al sistema turístico se le ha definido como complejo, multidisciplinario, intersectorial y de naturaleza caótica. Al ser un fenómeno social, seguramente es de naturaleza caótica, porque imagínense pensar en todas las motivaciones, las percepciones, los comportamientos, las decisiones de los viajeros. Por otra parte, intersectorial, como ya lo vimos, multidisciplinario, porque en estos sectores están muchas disciplinas que influyen y que están constantemente alimentando este sistema turístico en plan de mejora, seguramente. Y complejo, pues la complejidad ya se le abarca a todas estas otras características. ¿Cuál es la utilidad desde el tema de gestión? Pues a partir de la comprensión de este sistema turístico se pueden trabajar temas de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, la comprensión misma para ordenar, organizar y cambiar cualquier tipo de estrategia que se esté manejando desde la empresa turística. Para la proyección también, el sistema turístico nos puede dar una visión amplia del sistema como tal y cómo podemos prever o prevenir cualquier situación a devenir. ¿Cuáles son los componentes del sistema turístico? Vamos viéndole como una estructura que tiene un armazón y un trabajo de reloj, que son todas esas interconexiones e interrelaciones entre los diversos sectores. Por una parte hablamos de una estructura que puede ser linear, es la estructura básica en donde un turista sale de una zona de origen y se dirige a una zona de destino, en donde a lo largo de todo este desplazamiento existe un trabajo de reloj entre diferentes sectores que están interactuando, el sector de los servicios, el sector del transporte, el sector del gobierno o de una estructura mucho más amplia que está influyendo con sus políticas, con sus normativas, por ejemplo. Los componentes del sistema turístico como tal son los más importantes, los más relevantes, la zona de origen, la zona de destino, la zona de tránsito, el gobierno, la comunidad, el entorno biofísico y el sector de servicios de apoyo. Seguramente ya algunos de estos componentes bastante familiares a ustedes, vamos a irlos explicando uno por uno. La zona de origen o la zona de la demanda, en donde se encuentra la demanda, donde se encuentra toda esa diversidad de turistas que se les puede ir comprendiendo desde el tema demográfico, con sus características, que pueden ser millennials, que pueden ser baby boomers, por ejemplo, con motivaciones de viaje diferente, algunos los hacen por temas de salud, otros los hacen por temas de interés cultural, otros por temas de interés natural, que seguramente tienen expectativas y que esas expectativas también vienen a caracterizar una tipología de turistas. Tenemos la zona de destino, son aquellos establecimientos de la primera línea de esta zona, hablamos de las 5As, alojamiento, amenidades o facilidades en torno a todos estos establecimientos, atractivos turísticos, accesos a los atractivos turísticos, a los productos turísticos y actividades. Tenemos el sector de los servicios de apoyo, todos aquellos establecimientos, empresas que están proveyendo de bienes y servicios a los establecimientos de la primera línea de la zona de destino, un sector sumamente importante, que es generador de valor agregado, tiene una cadena de valor y que constantemente está innovando. Por otra parte tenemos la zona de tránsito, que se refiere a los puertos, a la logística, detrás de todo este tema de transportación y los servicios auxiliares, todos los servicios auxiliares que por ejemplo encontramos en un aeropuerto, desde alimentos y bebidas hasta servicios de salud o servicios recreativos que normalmente existen en los aeropuertos. Tenemos a la comunidad, la comunidad es un elemento sumamente importante, la comunidad receptora es aquella que es quizás la motivación principal de visita de un turista, es inherente totalmente a un destino, es la comunidad anfitriona, toda esa infraestructura comunitaria, el paisaje cultural, todas esas caracterizaciones culturales, específicas de identidad que tiene esta comunidad, las tradiciones, existen impactos socioculturales, no nos olvidemos que una comunidad receptora se ve influida por el turismo, existen impactos positivos, negativos, en donde las ONGs pueden ser actores que trabajen para que estos impactos negativos sean minimizados y se procuren sostenibilidad e impactos positivos. Existe un tema acá en este elemento de la comunidad, el tema de la patrimonio cultural y natural, que son sumamente relevantes e importantes para el turismo. Tenemos otro elemento que es el entorno biofísico, aquí se congregan el tema de paisajes naturales, áreas protegidas, lugares patrimoniales, parques, jardines, zoológicos y acuarios. El sector del gobierno, que es el sector coordinador, que es el sector que establece las directrices hacia dónde debe ir el turismo del destino, es también un ente de control, de regulación, fórmula políticas a favor o en contra del turismo, esperemos que todos lo hagan a favor, que tiene su planificación y que cuenta con una infraestructura totalmente influyente, influyente en todo ámbito del sector del turismo. Existen diferentes concepciones de los sistemas turísticos, la más citada es la del IPER, que se planteó en los años 90, en 1990. Tenemos una zona de la zona generadora de viajeros, la zona de origen, la zona de tránsito y la zona de destino. Aquí tenemos, claro, la indicación de que de dónde vienen los turistas y hacia dónde regresa. Entonces, que nosotros podemos incluir todos los elementos anteriores en este sistema, tranquilamente podríamos hacerlo. Entonces, podemos tener que un elemento del gobierno, por ejemplo, se encuentra influyendo en todas estas zonas, ¿verdad? Aquí existe un gobierno, acá existe un gobierno, acá existe un gobierno, y todos aquellos influyen, facilitan o complican la movilidad, ¿verdad? Si es que hablamos de la comunidad, por ejemplo, la comunidad receptora, ¿en dónde se encontrará? Estará acá en la zona de destino, ¿no es cierto? Con todo el tema de cultura, de identidad, de autenticidad, etc. Si es que hablamos de un sector de apoyo, pues los sectores de apoyo seguramente estarán igual influyendo en cualquiera de estas zonas. Y, pues hablando de empresas turísticas, si es que hablamos de agencias de viaje, por ejemplo, ¿dónde pueden estar las agencias de viajes? Seguramente la mayoría se concentrarán en la zona de origen, pero también existirán agencias de viajes en la zona de tránsito, ¿por qué no? Es más bien, esta concepción de este modelo nos permite ver si es que existen agencias de viajes ubicados en estos tres diferentes lados, ¿cuál será una función? Seguramente hablamos de una agencia de viaje receptora, una agencia de viajes emisora, una agencia de viajes que puede estar promocionando, al mismo tiempo un destino en una zona de tránsito. Entonces, importante, el modelo del IPER, el más citado, es uno de los más importantes. Tenemos un modelo de INSCIPP que también aborda algunas temáticas, como verán, sino que se le concibe de un, es una concepción de un sistema circular, en este caso, él pone el ambiente cultural en el medio, y reconoce las otras estructuras de las que hemos estado hablando también, ¿verdad? Pues hablamos de diferentes estructuras, todas ellas pueden ser incluidas en cualquier sistema, porque esto de los sistemas turísticos no es nada definido. tenemos otra concepción, por ejemplo, el sistema turístico compara a un sistema turístico con el hábitat de una flor. Entonces, aquí en este caso tenemos esta comparación, en donde el destino es la flor, está conformado por estas zonas influyentes, que son agua, clima, atmósfera, suelo, sumamente importantes. Acá tenemos todos estos servicios de apoyo, comunidad, gobierno, entorno biofísico, que también influyen en el destino. Entonces, Sofield habla de que si es que sacamos uno, la planta muere. Acá también, si es que sacamos un elemento del sistema turístico, el sistema turístico, el fenómeno turismo se va a ver seriamente comprometido. Entonces, como hay diferentes concepciones, yo también me atrevié a hacer la mía, la propia concepción del sistema turístico, en una forma de chacana. Este sistema turístico todavía no ha sido probado, pero eventualmente me encantaría ver cómo se le puede, cómo puede funcionar para, como herramienta de gestión, como herramienta de proyección, sumamente interesante, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que hay una zona generadora de turistas, el destino en el medio, existe una comunidad, servicios de soporte, entorno biofísico, gobierno, es bastante similar, digamos, a esta, bastante diferente a esta concepción de sistema linear, ¿no es cierto? Entonces, pues, bastante interesante, cómo a partir de conocer el sistema turístico, el flujo de turistas en un sistema amplio, nos puede dar una perspectiva importante para tomar decisiones, para verificar cómo está operando nuestra empresa turística. Quizás es una visión, sí, bastante más macro, no es tan micro de cada empresa, sino es una visión más macro, pero bastante útil. Entonces, eso ha sido la temática de hoy, los objetivos de la clase, nuevamente, el desproyecto, lo que hemos hecho es inaugurar aprendizaje sobre los sistemas turísticos, hemos comprendido la interrelación, interdependencia que existe entre los sistemas, y la idea es que se valore este conocimiento para poder, por una parte, comprender la dinámica del sector, y por otra parte, también ver cómo puede ser de utilidad para la gestión de las empresas hoteleras. Eso sería, queridos alumnos, por el día de hoy. Muchas gracias por su atención, y espero sus comentarios al respecto.